El Contexto ¿Cómo están? Saludos, bienvenidos a este segundo episodio de El Contexto. Hoy tenemos un invitado de peso porque nos gusta hablar de temas fuertes que nos generen mucho, mucho contenido y por supuesto para poder lograr esto necesitamos gente que tenga conocimiento de causa y que por supuesto con su experiencia nos ayude a entender diferentes aspectos a nivel social, económico y político que nos beneficien como país y si logramos cambiar el mundo pues mucho mejor. El día de hoy tenemos el agrado de contar con el doctor José María Figueres Olsen, expresidente de la República en Administración 94-98 y ahorita podemos decir que es el embajador representativo de Costa Rica en lo que ha sido la parte de sostenibilidad, medio ambiente y todo lo que conlleve a solucionar las problemáticas del cambio climático y poder lograr un cambio de pensamiento social. Don José María, gracias por el tiempo. Con muchísimo gusto don Ramiro y don Mauricio, me encanta aquí estar con ustedes, muchas gracias por la muy gentil invitación. Yo pienso que estos tiempos son muy apropiados para que podamos intercambiar muchas ideas, muchos criterios con el fin de que vayamos aclarándonos los derroteros que tenemos hacia el futuro. Yo sigo siendo muy optimista con respecto al futuro de Costa Rica y pienso que tenemos cosas que podemos hacer. Muchas gracias don José por su tiempo y Mauricio Ramírez, gracias por estar con nosotros en esta segunda entrega. Muchísimas gracias Ramiro, a vos y don José María, qué gusto tenerlo por aquí, muy felices, muy contentos y con ganas de aprender mucho de usted, así que bienvenido. Bueno, no perdamos tiempo. Yo creo que yo soy el que voy a aprender. Aquí aprendemos todos, esa es la ciencia de este espacio. Como decía. Iniciamos de una vez para no perder el tiempo y poder sacar el máximo provecho a este espacio. Don José María, uno de los primeros temas que quiero abarcar en este conversatorio, en este espacio del día de hoy, es algo relacionado con el capitalismo progresista que se ha estado desarrollando en los últimos tiempos, por decirlo de alguna forma, y tomando como noticia importante que Costa Rica ha logrado ingresar a lo que es la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, es importante explicarle a la gente de qué trata esto del capitalismo progresista y cómo esto va a beneficiar a nuestro país. Empecemos tal vez por el ingreso de Costa Rica a la OSD. Somos el país número 38 en el mundo ingresa a esa organización que nació en 1948 con otro nombre para ser la organización responsable de llevar adelante el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. En 1960 se le cambió el nombre a la organización que había sido muy exitosa en ayudar a Europa a levantarse nuevamente y se le puso el que tiene ahora, la OSD. Comúnmente le llaman el Club de los Países Ricos porque son principalmente los países desarrollados, industrializados, los que son miembros de la OSD. En América Latina han sido miembros ya México, Colombia y Chile y ahora Costa Rica. Para adherirse a la OSD o para ingresar, hay por supuesto que pasar por un conjunto de actividades o más bien un conjunto de procesos, algunos legislativos, otros administrativos, para poder acoplarse a lo que son las reglas de la OSD que tiene como sumisión el que todas las personas en los países vivan mejor. Entonces esas reglas, algunas legales, otras no, tienen que ver con el fortalecimiento de la democracia, tienen que ver con el fortalecimiento de los derechos humanos, tienen que ver con el fortalecimiento del modelo económico y de muchas otras cosas que en su conjunto le permitan a las personas vivir mejor. Así como algunos le llaman el Club de los Países Ricos, otros le llaman una camisa de fuerza, ¿Por qué? Porque obliga al país de cierta manera a comportarse como se comportan todos esos otros países. Y entonces hay quienes argumentan que para un país como Costa Rica, de renta media, con los retos que todavía tenemos, ponerse la misma camisa que se pone en todos los países ricos y desarrollados es un tanto incómodo o podría quitarnos posibilidades de maniobrar buscando nuestro desarrollo, sobre todo a la salida de una crisis como esta. Yo pienso que independientemente de esos parámetros, nuestra entrada a la OSD debe servir a un propósito que vaya mucho más allá de Costa Rica, en donde Costa Rica pueda hacer un aporte al mundo y en donde Costa Rica entonces pueda liderar una corriente, una vertiente, un movimiento hacia lo que se llama un capitalismo progresista, corriente con la cual yo me identifico. El capitalismo progresista es un término que ha sido acuñado principalmente por el economista y premio Nobel Joe Stiglitz, que estuvo en Costa Rica hace un par de años invitado por el movimiento cooperativo y que a lo largo de los últimos años ha venido publicando una serie de libros que tienen que ver con las correcciones que a criterio de él, un economista premio Nobel, deberíamos de imprimirle al modelo capitalista para que fuera mucho mejor en términos de las oportunidades de desarrollo que le brindara a las personas. Y entonces él define capitalismo progresista como un modelo capitalista, por supuesto, que premie la innovación, el emprendedorismo, la iniciativa, pero que sea progresista en el sentido de que no se quede nadie atrás en términos de las oportunidades y del bienestar y que por el otro lado no sea depredador de los recursos naturales que tenemos de manera finita en este nuestro planeta. Y yo pienso que ese cambio hacia un capitalismo progresista después de la crisis financiera que vivimos en el 2008-2009, después de un exacerbado consumismo que hemos vivido en el mundo durante los últimos años, que tampoco nos ha hecho más felices, esa transición hacia un capitalismo progresista es una cosa buena y yo quisiera pensar que nuestra entrada en la OSD es precisamente para liderar esa corriente de pensamiento en el seno de esa organización y que eso le ayude a que este planeta sea un lugar mucho mejor para vivir. Podríamos entender entonces que la incorporación a la organización está generando un nuevo norte a nivel de pensamiento económico del país, porque sabemos que el proceso para poder ingresar era bastante largo, se ha trabajado durante tres administraciones la búsqueda de la incorporación a esta organización, pero podríamos entender que existe una intención agresiva de cambiar la modalidad en que trabajamos nosotros, nuestro sentir económico y si vamos a un norte adecuado, ¿esto nos está generando una brújula hacia el lugar donde tenemos que ir o todavía nos falta mucho camino por recorrer? Bueno, yo pienso que mucho va a depender de lo que hagamos al entrar a la OSD, si somos un país más, el número 38 que se va a acoplar al modelo económico existente en el mundo, a un sistema capitalista que nos trajo la crisis financiera del 2008 y del 2009, a un sistema capitalista que ha creado una tremenda disparidad de recursos entre los que tienen y los que no tienen, a un sistema capitalista que no ha logrado mejorar o reducir los niveles de pobreza, pues ahí francamente creo que no vamos a aprovechar nuestra entrada para mucho, pero si como algunos pensamos, salimos de esta crisis habiendo aprendido las lecciones que creo que deberíamos de haber aprendido y enrumbamos el desarrollo costavicense hacia un capitalismo progresista en donde no se quede nadie atrás y en donde respetemos los recursos naturales, vamos a estar mucho mejor y si esa misma filosofía es la que impregna nuestra política exterior, nuestra comunicación con el mundo, nuestra atracción de inversiones y nuestra permanencia en la OSD y en otros foros, pues pienso que Costa Rica va a brillar con luz propia en un mundo que necesita de mucho más claridad con respecto a qué camino vamos a tomar a la salida de esta crisis. Podríamos tomar en consideración que la crisis sanitaria actual que está afectando no solamente a nuestro país sino al mundo ¿Es, por decirlo de alguna forma, una manera, un empujón fuerte para lograr ese nuevo desarrollo, ese nuevo cambio de mentalidad? Yo quisiera pensar que sí. Primero que todo me parece que tenemos que estar claros en que a menos de que empecemos a desarrollarnos en armonía con el medio ambiente vamos a tener más crisis de cambio climático y más crisis de salud también. Al cambiar la temperatura, los climas, los vectores de enfermedades migran hacia otras latitudes y longitudes, volveremos a tener enfermedades que ya habíamos erradicado y estaremos expuestos a pandemias con mucho mayor frecuencia que ya estamos viendo los efectos muy negativos de esta. Entonces, quisiera pensar que después de las dos crisis, después de la crisis económica financiera del 2008-2009 y lo que nos ha costado recuperarnos de esa y de esta, por supuesto, que ha hecho estragos en términos de salud y en términos de la economía a nivel del mundo, habremos aprendido la lección en el sentido de que no estemos pensando salir de esto para regresar a lo mismo porque lo mismo es caer en el mismo camino que nos ha conducido hasta donde estamos. Quisiera pensar que vamos a salir de esto habiendo aprendido la lección y caminando con pasos certeros en una dirección distinta. Yo pienso que esa transición hacia una nueva evolución de desarrollo hacia un capitalismo progresista tiene que llevar al menos tres ejes de acción conjuntamente. Primero que todo, tiene que tener un componente nuevo, un componente novedoso para atacar el problema de la pobreza. Hoy el mundo tiene suficientes recursos económicos y tenemos suficiente desarrollo tecnológico para que hubiéramos acabado con la pobreza si no hubiéramos empeñado en hacerlo. El segundo eje de acción es que tenemos que atacar este reto creciente en todo el mundo y muy, muy, muy metido en Costa Rica de la desigualdad. Costa Rica hoy en día es el país número 10 a nivel mundial en términos de desigualdad y eso es una vergüenza y eso tenemos que meterle mano. Y el tercer eje es que debemos de llevar todo esto al unísono con un desarrollo que combata el cambio climático bajando las emisiones de carbono. Y yo pienso que se puede establecer un conjunto armónico de buena política pública que nos permita combatir con ellas al mismo tiempo estos tres elementos pobreza desigualdad y bajar las emisiones de carbono que causan el cambio climático. Para mí eso es una definición todavía más práctica de lo que yo llamo capitalismo progresista y con lo cual yo me identifico. viendo el contexto actual del país analizando los actores que deberían de estar involucrados en esos tres pilares que usted menciona Costa Rica de verdad está lista para hacer ese cambio o sea el costarricense el que es parte de esta sociedad que es parte de la idiosincrasia de Costa Rica está listo para generar este cambio de mentalidad o todavía nos falta años luz porque digamos si vemos todos los contextos y tomamos en consideración estos tres pilares hay algunos que todavía están rinqueando ¿verdad? Entonces ¿estamos listos de verdad o vamos por un camino digamos que a pasito tum tum? Pues mire Ramiro hasta las cosas imposibles la única manera de hacerlas posibles es haciéndolas y yo pienso que en Costa Rica estamos listos para hacer estas cosas que no son ni siquiera imposibles esto no es la labor de un gobierno solamente esto no es la labor del sector privado o de los sindicatos o de las cooperativas o de las asociaciones solidaristas este tiene que ser un esfuerzo nacional esto tiene que ser salir a la cancha después de estar metidos en el camerino para jugar un partido como equipo y meter los goles para ganar y yo pienso que ahí para que el equipo gane pues los delanteros y los mediocampistas y los defensas y hasta el portero tienen que coordinar sus acciones y jugar como equipo porque si no la cosa no camina a eso me refiero yo con un esfuerzo nacional y hay cosas Ramiro y Mauricio que yo pienso que podemos hacer con base en lo que ya hemos hecho en Costa Rica donde hemos hecho cosas imposibles mire nosotros aquí abolimos el ejército después de una revolución ¿verdad? ¿cuándo se ha visto eso? sobre la faz del planeta nosotros aquí tenemos un 30% del territorio nacional en parques nacionales ¿cuándo se ha visto eso? en otros países más potentes y más poderosos nosotros tenemos un respeto por los derechos humanos que lo quisieran tener muchos otros países y tenemos índices de salud que son mejores que los de países desarrollados si hemos sido capaces de hacer eso yo pienso que jugando en equipo con un gran esfuerzo nacional podemos luchar contra la pobreza la desigualdad y el cambio climático al mismo tiempo le doy algunos ejemplos de política pública yo pienso que Costa Rica está ya preparada y lista para ser uno de los primeros países que legisla a favor de un ingreso familiar mínimo una renta familiar en donde a toda familia se le garantice el mínimo de ingresos para que pueda vivir decentemente nuestros programas sociales y lo que Costa Rica ya invierte en atención social nos permiten avanzar en esa dirección y si tuviéramos que reforzar la inversión para hacerlo tenemos todavía de dónde hacerlo hace algunas semanas propuse un plan para ayudar en la parte económica a que el país saliera adelante que conllevaba una asistencia a 600 mil personas durante cuatro meses de 250 mil colones por mes un millón de colones por persona 600 mil personas y decía de dónde se podían tomar esos recursos y también propuse ayudarles 50 mil pymes en el país con una línea de capital de trabajo de 15 millones de colones para ayudarles a las pequeñas y medianas empresas entonces esto es cuestión de que nos organicemos pero yo propongo una renta mínima un ingreso familiar ya como política de estado en Costa Rica que nos saque de la pobreza a las familias que todavía viven con ese flagelo encima cuando yo hablo de desigualdad estoy hablando de que tenemos que buscar cómo capitalizar a las personas porque no vamos a poder resolver la desigualdad solamente con una política de salarios crecientes a la desigualdad para meterle un buen golpe de arriete hay que capitalizar a las personas que se nos quedaron atrás y ahí tenemos programas que podemos implementar Piketty el famoso economista habla de un pago para los jóvenes por ejemplo que sería una herencia a los 20 21 años sufragado por el estado que les permite un capital para arrancar en sus vidas habría que establecerlo pero se puede pero también tenemos instituciones que podríamos pasar a que fueran verdaderamente propiedad de las y los costarricenses a través de un esquema de reparto de las acciones de esas instituciones con una buena gobernabilidad y con todo eso usted combate la desigualdad y finalmente en cuanto al cambio climático pues ya llevamos una buena parte ganada porque durante los últimos cuatro años hemos tenido el 100% de la electricidad producida por energías renovables ahí nos hace falta meternos en el transporte eléctrico para cargos livianos de hidrógeno producido con energías renovables para buses camiones y hasta el tren que perfectamente podría ser potenciado con hidrógeno y también necesitamos mejorar el uso de suelo que es el otro 50% de las emisiones de carbono entonces si tenemos cosas don Ramiro y don Mauricio que podemos hacer no necesitamos inventar el agua caliente yo me paso estudiando los países en todas partes del mundo para ver qué cosas están haciendo nuevas novedosas bonitas cómo las podríamos aplicar y llevar a Costa Rica para que fuéramos otra vez ese Costa Rica de ensueño ese Costa Rica de oportunidades que en nuestro corazón todos queremos volver a tener El Contesto Según el Foro Mundial de Economía las máquinas reemplazarán 75 millones de empleos algoritmos Big Data inteligencia artificial y robots en sólo cuatro años te pueden reemplazar en el trabajo pero no te preocupes hay una solución empezar a prepararse ya porque en cuatro años te podrías estar graduando y potenciando todo lo que está en tu ADN que es más poderoso que un chip ¿Ves? todo esto te hace irreemplazable vení a descubrirlo El Contesto Con respecto a la parte de lo que estamos viviendo actualmente con el tema este del COVID usted mencionaba todo lo que se podría generar aportándole un pequeño insumo por decirlo de alguna forma a los núcleos familiares para que puedan subsistir durante los meses para que no tengan esos problemas de liquidez y pues obviamente puedan vivir en paz ahorita con el proceso que hemos estado viviendo durante este periodo de tiempo desde que la emergencia sanitaria se ha presentado se ha tratado de coordinar ayudas con las personas que realmente lo necesitan existe todo esto del bono proteger se han hecho algún otro tipo de ayudas en búsqueda de poder subsanar esa deficiencia que tienen las personas que por X o Y razón no están recibiendo no están percibiendo un ingreso ¿cómo sería en este caso si el COVID no está generando una herramienta que lo estamos viendo que existe la intención de ayudar al ciudadano por lo menos a la gente que tiene escasos recursos ¿a dónde existe esa falta de organización económica para poder tener esto como un proyecto a largo plazo? porque digamos ahorita es por una cuestión de emergencia la gente está recibiendo una ayuda porque se quedó sin trabajo o porque está dentro de los índices de pobreza extrema sin embargo si lo contemplamos como una enseñanza que nos está dejando el COVID ¿cómo debería ser la reorganización económica por parte del gobierno para poder ejecutar un proyecto de esta índole? Sí esa es una pregunta muy buena porque desde luego que no me cabe la menor duda que en el gobierno todos empezando por el señor presidente tienen las mejores intenciones de ayudar ¿quién no las va a tener? todos las tenemos y por supuesto empezando por el gobierno yo pienso que en la parte de salud lo hemos hecho muy bien porque en la parte de salud yo encuentro que hay visión clara de lo que hay que hacer entendimiento de cómo se hace capacidad de dirección por parte del ministro de salud y del presidente ejecutivo de la caja costalicense del seguro social tanto don Daniel como don Tomán lo han hecho extraordinariamente bien y hay capacidad de ejecución por parte de esos funcionarios y de sus instituciones ¿verdad? bueno esos cuatro elementos que veo en la parte de salud que nos han puesto a brillar nuevamente en el conjunto de las naciones porque no hay ningún medio internacional que no haya reportado editorializado escrito sobre el éxito de Costa Rica en el campo de la salud esas cuatro virtudes que yo le atribuyo al programa de la salud que son condiciones de liderazgo para hablarlo bien claramente por parte de don Daniel y don Romano son precisamente las características que dicho con todo respeto me parece que están haciendo falta en el lado económico ¿no? yo no he visto un plan ordenado que vea la situación en su conjunto que se ejecute con eficiencia para resolver el problema económico en el que estamos y eso me parece que nace en el hecho de que en el equipo económico donde no me cabe la menor duda que tenemos profesionales muy capacitados hay una visión ortodoxa o clásica o una visión que ha sido la misma de siempre de cómo resolver los problemas económicos mire Ramiro en tiempos de paz reglas para la paz programas para la paz pero en tiempos de guerra como en el que estamos contra el virus soluciones de guerra usted no puede ganar una guerra con el instrumental que utilizaría para los tiempos de paz entonces aquí hace falta una concepción de que el grado de solidaridad para empezar por ahí tiene que ser superlativo tiene que ser mucho más grande de lo que está haciendo hasta el momento todos los economistas globales Jeffrey Sachs Joe Stiglitz Paul Krugman y muchos otros de lo que están escribiendo en estos tiempos es que es mejor pecar de sobreayudar que de quedarse corto en la ayuda porque si nos quedamos cortos en la ayuda sufren las personas se desarticula la economía y después nos va a costar mucho más trabajo volvernos a levantar mientras que si se sobreayuda estamos estimulando con esa sobreayuda a la economía y nos va a costar menos levantarnos y volver a caminar entonces me parece que en el campo económico nos quedamos cortos nos quedamos cortos con respecto a las personas que estamos protegiendo esta crisis nos tomó con 300 mil personas sin trabajo y por lo menos otras 300 mil personas ya lo han perdido ahí hay que levantar el programa de ayuda rápido efectivo certeramente para llegarle a 600 mil personas con un ingreso que yo ponía en 250 mil colones por mes durante cuatro meses que es un ingreso que dicho sea de paso vuelve a través del consumo de esas personas alimentar la actividad económica porque van a coger ese dinero para comprar comestibles para ver los otros gastos de la casa en fin para inyectárselos a la economía y habría que estar haciendo desde ayer un programa similar Ramiro con 50 mil pymes en el país desde enero el periódico extra reportaba que habíamos perdido ya 43 o 46 mil pymes por el mal desempeño económico bueno en esta crisis hemos perdido otro tanto pero si pudiéramos llegarle a 50 mil pymes con una línea de capital de trabajo que es lo que necesitan capital de trabajo para qué para poder pagar la materia prima que compran con eso le ayudan a quienes los proveen poder pagar las panillas de las personas que trabajan con eso le ayudan a esas personas y pagan cargas sociales producir sus productos venderlos y darle crédito a quienes los compran pues con eso se reactiva la economía entonces ser mezquinos perdóneme la palabra pero quedarse corto ser mezquinos en la ayuda a las personas que hoy los necesitan y a las pymes en nuestro país es quitarle recursos a la economía frenarla y hacer que ponerse de pie sea mucho más difícil por eso es que digo que hace falta una visión integradora en lo económico del reto que tenemos de la realidad que vivimos y después hace falta el don de mando y la ejecución para hacer las cosas de manera certera y con efectividad si lo estamos haciendo en el campo de la salud ¿por qué no copiamos lo que están haciendo bien en el campo de la salud para adecuarlo al campo económico? ¿por qué somos un trapito de dominguear en la salud y en lo económico estamos quedándonos muy rezagados? yo creo que podemos hacer las cosas mejor y aquí repito Ramiro y Mauricio no se trata de que yo menosprecie ni mucho menos tenga dudas sobre las muy buenas intenciones del presidente del gobierno del equipo económico tampoco se trata de que yo no aprecie o no tenga un respeto por los profesionales que están en ese campo pero para tiempos de paz reglas de paz para tiempos de guerra instrumental adicional para dar la batalla y ganar y eso es lo que está haciendo falta en el campo económico decisión dar la batalla con suficientes recursos y ganar para que vivamos mejor y esto qué tanto nos va a atrasar a nosotros en lograr una nueva normalidad sabiendo que obviamente el virus ha desnudado todas las deficiencias que puede tener en algunos aspectos no podemos decir en general porque así como hay fortalezas usted lo mencionó tenemos nuestras debilidades qué tanto nos atrasa a nosotros encontrar una nueva normalidad a partir de todos estos resultados que nos ha generado esta crisis bueno primero que todo Ramiro esa nueva normalidad que usted bien menciona como nueva no puede ser la misma anterior nosotros tenemos que salir de esta crisis para mejorar no para seguir con lo mismo eso no se vale hay que aprovechar la crisis en el buen sentido de la palabra porque aquí mucha gente ha sufrido para que ese sufrimiento nos sirva para mejorar para crear resiliencia resistencia para hacer un país que cada día sea más fuerte para combatir las pandemias del futuro o las crisis que nos puedan provocar la economía global segundo me parece que avanzar o sea salir para mejorar la velocidad con que lo hagamos va a depender don Ramiro de que tanto queramos jugar en ese equipo fútbol que yo hablaba al principio si nos ponemos de acuerdo para jugar como equipo nos ponemos la camiseta y jugamos con amor por este país somos positivos somos constructivos vamos a durar mucho menos tiempo que muchos otros países y esto creo que también pasa por tener una visión clara hacia cuál es ese mejor futuro o mejor normalidad que queremos tener yo veo que ahí hay varias cosas varios programas que en lo económico nos permiten avanzar creando empleo oportunidades de trabajo campo para emprendedores mucho campo para las cooperativas porque creo en las cooperativas como modelo asociativo de propiedad hoy en día somos ya un millón de cooperativistas los que tiene el país pero deberíamos de ser mucho más y pienso que hay cosas que podemos estar haciendo en el campo económico para combatir pobreza combatir desigualdad y además avanzar contra el cambio climático aparte de los gobiernos de los programas gubernamentales como un ingreso mínimo familiar sobre el cual tenemos que ponernos de acuerdo pero que eso lo podemos hacer rápidamente le menciono algunos programas que me parecen importantes primero está haciendo falta Ramiro y Mauricio un partenariado público privado para mejorar la competitividad nacional Costa Rica en los últimos 20 años desde que salimos de gobierno ha caído 20 puntos en el índice de competitividad del foro económico mundial un programa de competitividad que le ponga la puntería a las cositas que hay que mejorar para subir la competitividad nacional nos ayudaría muchísimo en ser un país todavía más atractivo para la inversión extranjera y en eso la inversión extranjera hay que aprovechar el hecho de que muchas de las cadenas de suministro globales se originaban en Asia que producían los componentes que importaban los países en Europa y Norteamérica para ensamblar producir bienes finales o que los importaban como bienes finales después de esta pandemia que empezó en el Asia muchas empresas globales están repensando sus cadenas de suministro y van a querer instalar en Costa Rica por ejemplo orígenes de cadenas de suministro y hasta de productos terminados para no tener los huevos en una sola misma canasta en el Asia entonces un programa de competitividad nacional como primer elemento nos ayudaría muchísimo se está comprobando en esta crisis Ramiro y Mauricio y esta charla que aquí tenemos es otra muestra de lo que quiero decir que las autopistas del futuro no son de asfalto son de fibra óptica Costa Rica necesita tener fibra óptica desde la frontera norte hasta la sur desde el Atlántico hasta el Pacífico llegando a cada casa de cada costafricense que un joven que se va a graduar de un colegio técnico profesional en la provincia de Limón pueda trabajar desde su casa con fibra óptica y ser un productor de software un programador para una empresa en Europa o en Estados Unidos y ahí tenemos en Ponatel 400 millones de dólares que están durmiendo el justo de los sueños desde hace no sé cuántos años y que podrían financiar el programa más ambicioso más fuerte más agresivo de llegarle con fibra óptica a cada hogar en este país empezando por los centros educativos que son los que más lo necesitan ahí usted está abriendo oportunidades de trabajo desde la casa para muchas personas que inclusive podrían estar trabajando no para empresas en Costa Rica sino para empresas internacionales como lo estoy mencionando yo conozco un programador que vive en Puerto Jiménez trabaja con empresas europeas conozco uno que está viviendo allá por Cahuita se fue a vivir por Cahuita por Puerto Viejo para calidad de vida Mauricio se está sonriendo porque Mauricio también sabe de quién estoy hablando ese muchacho trabaja para el mundo y no tiene que moverse de donde está viviendo esa es la Costa Rica hacia la cual podemos evolucionar rápidamente porque desde que trajimos a Intel hace 20 años tenemos nombre en el campo de la tecnología porque Microsoft y Amazon dos empresas potentes a nivel global en este preciso momento de crisis están ampliando y contratando a más jóvenes en Costa Rica y eso es casi que ilimitado entonces las nuevas carreteras fibra óptica banda ancha es el segundo programa que le quiero mencionar el tercero es que nosotros tenemos como 55 mil habitaciones hoteleras en todo el país y van desde los grandes hoteles pero van a muchos hoteles pequeños familiares muy bonitos que están metidos allá por el Pacífico Sur o en el Pacífico Central o en la parte allá del norte de San Carlos en fin por todas partes el turismo era porque ahí hemos perdido cualquier cantidad de trabajos la primer fuente de trabajo en las áreas rurales pero saliendo de esta crisis va a haber una aspiración de grandes masas de millones de personas de evolucionar hacia lo que yo llamo un turismo de bienestar un turismo de salud donde puedan llegar convivir en la naturaleza recibir clases de yoga recibir masajes hacer terapia meterse en cursos que tienen que ver con todas estas cosas de pensamiento reflexión meditación bienestar las personas van a querer después de esto estar en un ámbito de bienestar y que mejor país para ir a hacer turismo de bienestar que Costa Rica que ya lo tiene todo en el medio ambiente tiene la infraestructura y que además le ha ido también desde el punto de vista de la salud entonces ahí necesitamos un programa de reconversión para pasar el turismo a turismo de bienestar sin perder el componente del turismo ambiental y en eso ya deberíamos de estar trabajando 24 7 luego está toda la evolución del transporte eléctrico para vehículos pero también de hidrógeno para buses para camiones y hasta para el tren el nuevo tren que me parece que es una necesidad para el país de manera que en ese campo también hay mucha posibilidad de avanzar en la dirección correcta que combate pobreza desigualdad y cambio climático y por último y paro aquí porque si no podríamos seguir mucho rato pero le menciono la necesidad imperiosa de revisitar reconformar recomponer nuestra política de seguridad alimentaria esta crisis que ha sido disruptiva de las cadenas de suministro en la parte industrial también está siendo disruptiva de las cadenas de abastecimiento de comestibles y a partir de este momento Costa Rica ya no debe darse el lujo de pensar que lo voy a traer todo de afuera porque es más barato hay que empezar a producir en el país y tenemos que acostumbrarnos todos a consumir lo que Costa Rica produce tenemos que producirlo con eficiencia con más tecnología ahí hay una gran necesidad de reconvertir las instituciones del sector agropecuario que son de las más antiguas en el país y en donde muchos productores agropecuarios hoy en día me dicen que reciben poca ayuda de ellas hay que refundir todo eso volverlo a oxigenar ponerlo a caminar nuevamente pero necesitamos premiar otra vez lo que es una política de seguridad alimentaria porque no podemos quedarnos expuestos como lo ha comprobado esta crisis a cadenas de suministros que en la alimentación vengan también de otros lugares que en la